Random Days and the Twisted Birds 2 Todo esto fueron mis trofeos Y ahora necesito más trofeos Nadie me va a poder detener nunca Porque me dicen El rey de este planeta Soy Superior Zorg Y nadie Nadie Absolutamente nadie Me puede negar Que soy el nuevo rey de este planeta ¿Dónde estamos? No lo sé, hemos avanzado mucho ¿Puedes hablar? Eh, sí, sí puedo hablar Pero eso no importa ahorita Lo que importa es salir de aquí Pero no tenemos un portal ¿Cómo vamos a salir de este universo? No lo sé Vamos a salir, eso te lo aseguro Ya muévete Deja de hacer preguntas Ok, me muevo hoy Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué demonios es eso? Está todo lleno de... ¡Ay, esto huele muy mal! ¡Hay un robot gigante aquí! ¡Qué increíble! ¡Ven, a ver! ¡Guau! ¡Está enorme! ¡Es Org! ¡Qué raro! Vamos, tal vez esté dormido O tal vez muerto ¡Batman! ¡Despierta! ¡Batman! ¡Batman! Creo que está dormido también, eh ¡El sombrero de Goody! A ver, póntelo ¡Guau! Me queda genial ¿Qué tal si me lo quedo? Sí, quédatelo, vámonos Yo me voy a llevar Pues... No hay nada que me pueda llevar No hay nada ¡Vámonos! ¡Batman! ¿Quién osa despertarme? ¡De mi siesta! ¿Pero qué carajo? Aquí le dejo su sombrero, señor Sí... Es que... Pensé que estaba dormido Eso estaba haciendo precisamente ¿Qué quieren aquí, sabandijas insignificantes? Un poco de mis riquezas ¡Ni lo piensen! ¡No! Ya nos íbamos Vámonos ¡Vuelvan aquí! ¡Morirán! ¡Prepárense! ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? ¡No les hagas daño! ¡No! ¡Eres otra vez! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Vámonos aquí, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú mataste a mi amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se creyó mejor que yo! ¡Ah! 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 ¡Eres patético, vaquero! ¡Ah! ¡Tú te robaste mi sombrero aparte, maldito! ¡Mmm! ¡Devuélvelo! ¡Nunca! ¡Ah! Descuida Woody Descuida ¿Dónde estoy? Descuida Woody, ¿estás bien? Gracias por salvarnos amigo Te tenemos un regalo Oh, gracias Supongo ¿Y quiénes son ustedes? Yo soy Rex y Bueno, me dicen T-Rex pero Dime T-Rex Y yo soy Boxcat Mucho gusto Ya veo Yo soy Woody, pues Me gustó mucho conocerlos pero Me tengo que ir Pero espera Queremos saber si quieres ir con nosotros a nuestro universo ¿Otro universo? Sí, otro universo Woody, es increíble En ese universo Ya nada es como era antes Verán La historia es muy horrible Los titanes ganaron Sorg, Sorg mató a vos Sorg mató a vos En ese universo En el nuestro fue al revés ¿Cómo dicen? ¿Que yo morí en su universo? ¿Están locos o qué? ¿De verdad? Sí, sí, sí moriste en nuestro universo Te extrañamos mucho Woody Nos haces falta hermano Ok Yo solo Les tengo una cosa que decir Sigan sus caminos y buena suerte Adiós Pero, Woody Ya déjalo Vámonos Rex Oye, dime T-Rex Sí, lo que sea T-Rex T-Rex ¿Dónde están? ¡Rápido! ¡Ah! Ahí viene siguiéndonos esa bestia Creo que es otro zombie Tenemos que escondernos ¿Dónde están? Quiero su carne Quiero sus cerebros Oh no Oh no ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Boxhat! Tranquilo No pasa nada ¿Cómo le haces para desmayar a los zombies tan fácil? Ah, cosas de supervivencia Vámonos Ay, me duele mi cerebrito ¡Ah! ¡No, Maxil! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mates! ¡Por favor, Maxil! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Spider-Man! ¿Sigues vivo? Ay, pues claro que sí Yo soy el mejor Ok Tenemos que deshacernos de esto ¿Alguna idea? Ya lo tiraste para allá Bueno Funciona Vámonos de aquí No es posible Que hayan derrotado A Max Estoy muy débil Necesito Desconectando ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡¿Qué están?! ¡Ah! ¡Ese maldito dinosaurio y su amigo gato en un... ¡Ese gato! ¡Ah! ¡Los voy a derrotar a todos! El vaquero me volvió a vencer ¡Una vez más! ¡Solo adquirí su gorro y maté a... Bostra aquí Pero no importa eso Lo que importa Es que debo ser el ser más superior De este... ¡Pianeta! ¡Ah! Debo encontrarlos Spider-Man Gracias por salvarme ¿Pero te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Y los demás Vengadores? Eh... Eso es muy triste Es una historia triste y... De ser ya no puedo... No... No... No quiero contarla No me gusta la historia Solo cuéntala Muy bien Te la voy a contar La verdad es que... Thor desapareció hace mucho tiempo Y ya no ha vuelto Hulk está desaparecido también Iron Man se volvió un zombie Igual que Max Steel Y un Spartan El Capitán América Se congeló Porque me salvó de morir Igual que Iron Man Que me infectaron unos zombies extraños Eso es muy triste ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu historia? La verdad es que Max Steel Se volvió zombie Porque... Experimenté Con él Quería revivirlo La verdad Pero... No se pudo Te entiendo amigo Tú solo querías hacer el bien Sí, pero... Max Steel no reaccionó Tan bien a la fórmula Que le inyecté Y pues se volvió zombie Que eso es lo que no me gustó Entonces tú volviste a Max Steel zombie Sí Ya veo Ay, ¿de dónde salieron ustedes? ¡Guau! Un tipo con cuatro brazos ¿Eres cuatro brazos? Eh, no... ¿Tú conoces a Ben 10? No Aquí no existe eso ¿Quiénes son ustedes? Yo soy T-Rex y él es Boxcat Muy bien ¿Y tú eres de Spider-Man de este universo? ¿De este universo? ¿Existen más universos? Sí ¿No sabías? No ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo... Cuatro brazos ¿Ves? Es como el cuatro brazos de esta dimensión ¿Y puedes transformarte en más aliens? No ¿Así soy yo? ¿Estoy feo? No Eh... Ya olviden eso Tenemos que sobrevivir Hay un zombie persiguiéndonos Un tipo de lava Y War Machine ¿War Machine? ¿Él los estaba persiguiendo? ¿Era un zombie? Estaba como... Bajo un trance Una locura Sí ¿Y dónde está? Lo perdimos ¿Cómo que lo perdieron? Sí Y... 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 Nos venimos para acá Caímos en un hoyo Y aquí estamos Demonios ¿Seguros que no estaban siendo seguidos por alguien más? No, nada más esos Mmm... ¿Hay nadie atrás de nosotros? No, ¿cómo va a haber alguien atrás de nosotros? Caminen ¡Ah... ¡Hola, buenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! ¡Los encontré! ¡Nadie se va a librar de mi presencia! Se puso a dormir Hay que cantarle una canción de cuna Para que no despierte ¿Qué rayos? ¿De dónde salió ese? Ah... Estaba atrás de nosotros ¿No te diste cuenta? Mi sentido de rapido Ya no sirve tan bien como antes Mmm... Ya veo ¡Qué extraño! Parece ser un... Sueño Profundo ¡Ese tipo nos estuvo siguiendo desde antes! ¡Desde antes! Mmm... ¡Qué raro! ¿Qué le hicieron? Pues Woody llegó y nos salvó ¿Goodie? ¿Qué? Desaparece hace mucho tiempo Yo pensé que estaba muerto ¡Qué increíble que esté vivo! ¿Dónde estará? Lo necesitamos No lo sé Pueden huir de mí Mientras esté dormido ¡Eso es trampa! Eh... La verdad Tengo miedo Y no quiero pelear ¡Ah! Voy a pelear ¡Ah! Nadie Me puede vencer a ti ¡Yo sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo sometí! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Yo no sé pelear! Pero lo intenté ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! 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 Eres una pelota muy flexible Nunca me voy a dejar derrotar por ti Vamos, chicos, ustedes pueden Lo tengo Bien hecho, cuatro brazos No me llames así Llámame Expert Ok, Expert Así me llamo, creo Ay, demonios ¡Atrápenlo! ¡Corran, chicos! Yo me encargo de él ¿Seguro que puedes? ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Déjalo! ¿De dónde saliste tú? No, de eso no te interesa ¡Maldito! ¡Oh, no! ¡Spider-Man! Goody, hace mucho tiempo que no te veía, bro ¡Levántate! ¡Tú puedes! Ya no voy a poder Goody Ya no voy a poder ¿Qué hacer has olvidado, Spider-Man? Nunca, hermano Nunca, hermano Te vamos a extrañar Tenemos que seguir nuestro camino Goody ¿Vienes? Ok, chicos Voy a ir con ustedes Adiós, Spider-Man Gracias por todo Que sigan su camino sin mí, amigos Sigan Váyanse Adiós, Goody ¿No vienes? ¿Seguro que no vienes? No, chicos Me tengo que quedar aquí Buena suerte, amigos Adiós, Goody Fin ¿Seguro que no vienes?